El teléfono más tarde Se llama la prueba de la teta Se lo tiene apintado todo Se salió de mal lado porque si no le ha caído bien la calentada Se le ha caído bien la calentada La calentada de la vuelta le ha caído bien algo Mierda Dios fuerte Se está bien parado Se cae a la cara de caballo Se está bien parado Se ha caído bien Se ha caído bien El teléfono El teléfono El teléfono El teléfono Gracias por ver el video.